Gracias a Dios se va abriendo de a poco. Ya hace unos días arrancamos con una de las canchas de padle. Próximamente la segunda cancha de padle va a estar en funcionamiento. Y bueno, ahora la nueva apertura que hemos tenido, el tema del fútbol, con una nueva modalidad que es el freestyle. El freestyle no es la práctica común de fútbol, no es que van y van a jugar un partido, sino que se termina en la cancha, en un horario, nada más que 10 chicos para practicar en un espacio reducido, digamos determinado, solamente con la pelota. Bueno, hay varios requisitos y que exige así el protocolo nuevo que nos han acercado desde la municipalidad y desde el COE regional de esta que nos pertenece a nosotros. Hoy día, esta semana, ya nos ponemos en campaña, bueno, hay que delimitar la cancha en espacios. Justamente ayer nos llegó el protocolo, así que lo estamos viendo como para armar esos espacios individuales para cada chico. Va a ser en la cancha principal, ya vamos a ver si la modelía lo hacemos contra una de las paredes para que el chico tenga un recorrido. Bueno, y empiezan por lo menos a moverse y a entrar un poco en ese estado físico que hace unos meses los chicos han estado en la casa quietos. Y bueno, ya gracias a Dios es hora de que empiezan a moverse y bueno, están en la práctica que tanto estábamos esperando. Es una especie de entrenamiento ya con pelota también, Marcelo, ¿no? Sí, la modelía del freestyle es esa, o sea, es hacer jueguitos, recorrer la pelota, es decir, hace todos los movimientos físicos con pelota, sin otro elemento, solamente con pelota, en un espacio determinado y solo el chico, ¿no? Es un profe por 10 chicos, donde el profe únicamente le va a dar la pelota o el elemento que va a utilizar ese día, con los determinados ejercicios que tenga que hacer, que van a ser en prácticas de 30 o 40 minutos, nada más de eso. Está abierto a todas las personas que quieran, se hacen socios, en el caso de que sean los socios, los chicos que han estado el año pasado en competencia o en práctica, continuarán, y si no, los que quieran ir nuevos, bueno, van a ser bien recibidos. Bueno, en cuanto a las canchas de pala, que también lo mencionaste, hacía mucho tiempo que el polideportivo no contaba con la utilización de ellas. Sí, bueno, a raíz de ese subsidio que recibimos, que lo abrieron las provincias, de 40 mil pesos, fue para pagar algunos gastos corrientes, como luz, gas y sueldo, y bueno, también lo utilizamos para poner las cuatro luminarias, cuatro reflectores nuevos, la pintada de la cancha, que es una pintura especial que es para piso deportivo, y las redes. Así que, bueno, muy contentos, y bueno, invitamos a todas las ciudadanías y a los socios y no socios, porque es abierto a todo el público, a que concurren y prueben las canchas, estas nuevas canchas de pala del poli. Hemos tenido bastantes turnos, así que bueno, estamos muy contentos, porque, bueno, es un ingreso más que tiene el club, si bien todo ese ingreso se va a utilizar para poner en funcionamiento la segunda cancha, porque tenemos una sola cancha en este momento, la otra ya tiene red, ya tiene pintura, bueno, le faltaría únicamente los reflectores, bueno, estamos trabajando para poder dejarla en óptimas condiciones. ¿Los horarios para las padlet, mañana y tarde, o únicamente por la tarde? Mañana y tarde, hay un teléfono que hay que llamar, el teléfono del secretario, o acercarse al secretario, y bueno, ahí le van a dar toda la determinación, y cumplir también un protocolo también de higiene y limpieza que hay que cumplir. Y cumplir, bueno, ahí la secretaria le va a dar todos los requerimientos que tiene que tener para esta práctica, este deporte que, gracias a Dios, bueno, otra nueva opción que ofrece el poli. ¿El freestyle se comenzaría la semana que viene? ¿Están viendo lo todavía? El lunes, el lunes comenzaría, el lunes ya comenzaría, bueno, hay un teléfono ahí también publicado en Facebook, en Instagram, en los grupos de cada uno de los chicos que están en competencia ya del año pasado, bueno, ahí se van a notar, porque obviamente va a ser por horario y por turno, por ahora nos dijeron, bueno, que tienen que ser 10 chicos por turno, tienen que estar separados por 15 o 20 minutos para que tengan tiempo para salir los que estaban y entrar los nuevos del nuevo turno. Gracias. 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 Gracias.